...paisaje del cielo, de lo verde, de lo campo, del aire, del sueño, del hombre que anheló. Cantaba el amanecer y me bañaba un cerdo, cantaba una gran verdad, si no me besas me muero, me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad, la soledad, la soledad, mi soledad. La soledad me acompaña, de noche, tu ausencia me mata y me detiene, lo que robamos al tiempo. Tu beso, mi miedo, la descarchada de enero. La soledad me enseñó, amarte sobre los celos, a perseguir tu pasión, y a refugiarme en mi credo. La soledad, la soledad, la soledad. Tu que me das, tu que me das, tu que me das, tu que me das, si yo te doy mi cariño, sincero. Mi risa, mi boca de hielo, te doy lo limpio del aire, mi sangre, mi gana, mi aliento, mi velo. Te doy las flores de abril, lo que me escriben en celos, te doy las voces a mí, te doy un patio de arderón. Tú que me das, tú que me das, tú que me das, tú que me das. Libérame, 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 libérame de lo negro, lo sucio, lo muerto, lo falso y lo necio. Libérame, 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 libérame de lo negro, lo sucio, lo sucio, lo sucio. Libérame, 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 libérame.